Rita, contame un poco qué fue lo que te cautivó de este relato salvaje que te tocaba interpretar de Damián. ¿Sentías que podías liberarte de algo con tu personaje? No, no, no. El primero lo que me cautivó fue todo el guión cuando lo leí. O sea, la sumatoria de salvajadas. Me pareció así... un hallazgo ese guión. Y después, bueno, lo que nos tocaba en su arte, bueno, primero trabajar con Julieta, que es una actriz que yo... que me encanta. Y el cuento nuestro, que también es fantástico. Está dentro de esa obertura tan genial que es ese guión. Todo eso me cautivó, ¿no? Juli, el personaje que interpreta a Rita, te insta a vengarte de ese hombre que maltrató tanto a tu familia. ¿Cómo sos vos a la hora de la venganza? ¿O sos más de esperar que el tiempo se ocupe, que llegue el karma? Bueno, depende del tamaño de la venganza. Algo así me imagino que no haría. Intento no tener que enfrentarme a estas situaciones en la vida. Mira, puedo arreglar las cosas conversando. No me quedo con muchas cosas. No me quedo con cosas. Intento no quedarme, no guardarme, no. Intento ir resolviendo, pero por buenos medios, por buenos medios. Pero veo que Rita se ríe mucho con tu respuesta. No sé si está pensando en algo. Lo que sí se nota es que lograron una buena simbiosis, ¿no? ¿Cómo manejaron eso a nivel, digamos, cinematográfico, a la hora de... Y bueno, eso es... Mirá, en un film, digamos, en un relato, en un cuento, es fundamental la confianza, ¿no? El saber con quién estás, acordar ciertas cosas que acordábamos con el personaje, también a través de lo que decía Damián, obviamente, del punto de vista de Damián. Así que, en ese sentido, fue muy fácil, ¿no? Sí, fue muy fácil. Nos entendimos como a la perfección. Digo, ni en sí, ni en no. No, pero de verdad estábamos como muy de acuerdo, ¿viste? Estábamos de acuerdo en todo, incluso cuando, de cambiar alguna cosa, tipo, propia. Fue muy sencillo, no sé. Hay algo en la actuación que es importante, que es la generosidad en el sentido más profundo del término, ¿no? Eso es inteligencia, también. Porque siempre, en la medida que uno esté dando lo máximo al otro, le vas a despertar, y al otro le vas a despertar también lo máximo. Sí, 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 es recíproco. Rita, a vos te gusta mucho cantar. Si hubieras podido interpretar algún tema, o estar cantando ahí como cocinera, en ese momento salvaje de llegar a poner ese veneno o no. Y yo estaría, seguramente, algo de santro. ¿Algo de santro? Sí. Algo bien sanguíneo, algo así. Sí, sí, algo de santro. No por lo salvaje, sino por lo intenso, ¿no? Armaste un Dream Team, ¿no? Si uno se pone a pensar, no solamente a nivel actoral, sino también Santa Olalla, por primera vez musicalizó una película argentina. ¿Cómo llegó, cómo lo llegaste a conquistar o cómo, qué fue lo que lo cautivó? Mirá, a Gustavo fue, creo que la primera decisión artística que tomé cuando empecé la preproducción o cuando supe que iba a hacer este proyecto fue mandárselo a Gustavo. En ese momento no lo leyó directamente porque estaba armando un viñedo, había vivido afuera mucho tiempo, no había visto ni los simuladores, ni hermanos y detectives, nada, absolutamente nada. Y fue, digamos, ya cuando no contestaba, no contestaba, dije, bueno, evidentemente no le interesó. Seis meses después, que por alguna misteriosa razón, yo no tenía todavía músico confirmado de la película, me llama y me dice, leí este guión, me pareció espectacular, extraordinario, estaba muy entusiasmado, un gran fan del material. Yo justo estaba en Madrid, él estaba en Bélgica, así que nos tomamos un avión con Matías Mostairín, el productor, uno de los productores de la película, lo fuimos a ver y, nada, trabamos una amistad muy directa, muy inmediata, un tipo muy apasionado que logró condensar musicalmente el ADN de esta película de una forma que me impactó, me sorprendió. Apenas me mandó la primera versión del tema de los títulos, sentí, este tipo entiende perfecto lo que estoy tratando de hacer. Y ahí dijiste Los Animales, dijiste, esto hacía reposición. Sí, sí, sí. También para terminar, ya sabés cómo reaccionó el público en Cannes, pero qué esperás que pase con el público argentino cuando vea la película. Y ojalá que pase lo mismo. El público argentino es el público para el que yo escribí el material. Lo de Cannes fue un accidente. Nunca imaginé que la película iba a ir a Cannes o se iba a estrenar en otro país antes que en Argentina. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero.